Vamos ahora hasta Sucre, la capital del estado, donde se encuentra Roger Ramos. Adelante con su informe. Gabriela, nosotros nos encontramos ya en esta oportunidad en un recinto electoral en la unidad educativa Cardenal Maurer, donde se han habilitado prácticamente 10 mesas en este recinto con un aproximado de 2.239 ciudadanos habilitados. Y como ya podemos observar de que ya los jurados electorales, más los delegados de los diferentes agrupaciones políticas, están llegando para este lugar, están firmando la respectiva boleta, están poniendo el sello, para que todo esté con normalidad a partir de las 8 de la mañana, para poder abrir ya las mesas. Muy buenos días. ¿Usted es el presidente de esta mesa? No, soy vocal de aquí de la mesa, no es del colegio Cardenal. ¿Cuál es el procedimiento para iniciar? Primero empieza a votar el presidente de la mesa. Sí, como usted ha indicado, primeramente todos los aquí de la convención de la mesa, comenzando a votar, comenzando del presidente de mesa, y ya posiblemente el secretario y vocales, y luego los delegados de... ¿A qué hora se estima abrir esta mesa ya? A lo que ya están, o sea, bien tranquilo, la mesa ya está completa, se va a comenzar ya a las 8 en punto. ¿Ocho horas continuas? Ocho horas continuas hasta las 4 de la tarde. ¿Se está firmando cada una de las boletas para dar seguridad también, señora? Buen día. Buen día, sí, ya estamos adelantando el trabajo para apurar el trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Como usted puede observar, ya muchos de los jurados electorales, más los notarios, ya están preparados para poder abrir las mesas en esta unidad educativa en la ciudad de Sucre.